Hola, mi gente linda, aquí con el señor López, miren, que todavía hay solo adentro de la tienda. Bienvenidos a otro video, aquí saludándoles. Como les ha ido por el día dominguito, vamos saliendo de la iglesia nosotros a comprar algo que necesitamos. Aquí andamos en San, en San Club. Voy a abrir la boca un ratito, mira que lindo eso, a ver que se vean aquí. Miren que chulada para los patios, ve. Mira este, este está lindo, miren. Mira que bonito, miren mi gente, este está chulo para un patio. Y vale mil dólares, mira. Puro hierro, bueno no tan puro hierro, pero está bonito. Y ese es como un sofá cama, ¿verdad tú? Este, mira. También bonito. Yo si pongo esto en mi casa, en El Salvador, ahí se acaba el patio. ¿Qué es la cocina de 10 pesos? Mira, la cocina vale 10 dólares, dice mi esposa, eso vale, mira. Vamos a ver que hallamos aquí. Estas son las joyas que le regalé a Susana, mira. Y fíjate que están bien buenas para mandarlas para El Salvador. Son bien dobles. Y aquí hay estos bols bien bonitos también, ve. Miren gente. Estos valen 26 y algo. El procesador le di a mi hija también. A estos están a 20, ve. Para colar, miren. Para colar todo lo que uno quiera en la cocina. Está muy bueno. Mira, negro, el kitchen este. ¿De qué no tengo yo? ¿Quién? Salió 80, mira. 80 dólares. Tú tienes anillas. Sí, pero aquí. Ah, para llevarlo a El Salvador, decía yo. Bueno, nomás a la vuelta por aquí. Véngase, don Jorge. Mira, aquí le venden todas. Yo necesito una licuadora de estas para llevármela también. Pero vamos a esperar porque me faltan muchas cosas más. Espérate que me entró una piedrita aquí en el zapato. Aquí enseñándoles, mi gente. Ah, mira, esta está bonita, pero esta no está afuera, mira. Y esta vale 369. Esta es mejor que la minya. Porque yo la vi en un video. La Vitamix. 5,300 se llama esta. Miren. Esto vale, ve. Pero estas son bien... Esa es mejor todavía. Me gusta más esa. Hay en rojo, en negro. Solo dos colores, veo yo. Y este es para hacer ice cream, miren. 119. Vamos aquí. Ay, qué bonita es la lámpara, mira. Está bonita. 100 vale, mira esas. Estas están bien lindas estas, miren. Miren, miren qué lindas. Estas son para poner en el baño. Ah, no, son para que te alumbren en el... ¿Ve? ¿En qué? En el conector, donde se conectan. Ay, están bien bonitas. Así uno no prende la luz, las deja ya puestas. Ahí. Yo no creo yo que valga eso. Ah, 17 valen esas, miren. Me voy a llevar una para probarla, fíjate. Me voy a comprar una, mi gente. Ahí les aviso cómo me salen. Porque están bonitas. Voy a comprar. Mira. Cuando uno quiere encender la luz, por lo menos en el baño. Mira, aquí están las cámaras. Mira, de Seguridukis. Para Lakazukis. Pero yo tengo y mi hijo me las ha quitado. Pero yo cuando yo me vaya para allá, si a Leila las tengo que tener, porque mi esposo desde aquí me va a monitorear. ¿Verdad, Nero? Ajá. No. Ajá. Dice que me va a monitorear, que no quiere que le sea infiel allá, dice. Infiel con el gato. ¿Qué más necesitamos? Me necesita comida para los animalitos. Quiero papel higiénico. Está hasta allá, papá. Ajá. Comida para los gatos. Y aquí, voy a ver si hay comida para Sony. Ojalá para los gatos, todavía iba. Dejen ver si tengo comida para el perrito. Aquí, oh, sí. Este gato. Pero es que mi perrito ya no tiene dientes. Y tiene que ser molida. Tiene que ser molida. Y aquí no hay. No veo yo. No los voy a marear andándolos tantas vueltas, mi gente chula. Pero aquí los ando, miren. Porque tengo mucha gente del Salvador que me mira, ¿verdad? Entonces, es bueno que ellos conozcan también. Aquí está la leche en nido, ¿ves? Vale igual que en El Salvador. Pero cuando mande una caja, voy a ver si mando unos dos botes para mis nietos. Y ahí aquí están todos los pumpers. El guante. Miren, unas toallitas de cocina. Estos son. De esas tengo yo. Este es mantel blanco. Está bonito. Estos son para cocinar esos bolsos. Miren, aquí hay. Estas. Bandejas. Bandejas. Tenemos a preguntarte eso, Ibas. Y teníamos guantes. Señor López anda agarrando ahí todo lo que necesita. Guantes nomás nos quedan dos rayos en la luz. Ah, ¿qué? Papel higiénico. ¿Y qué más? El queso. ¿De estos podemos llevar para la iglesia otra vez o todavía tendrán? Todavía hay. ¿Seguro? Sí. ¿Qué más vamos a llevar? Miren, aquí todo esto es papel higiénico. Todo, todo, todo. Y servilletas. Miren. Servilletas, servilletas. Papel de rolo. Para la cocina. Miren, bien bonito está. Eso vamos a ver de qué marca vamos a llevar. Yo creo que vamos a esa misma guante del otro día vamos a llevar. So. Ah, voy a llevar mi cereal, papi. El que a mí me gusta. Que el que tengo no me gusta. Azúcar, ¿verdad? Azúcar y café, ¿verdad? Miren, aquí está el área del café. Aquí está el cereal, ¿no? Hay que llevar una de agua, ¿verdad? Este es el cereal, ¿verdad? Sí, este es. Este es mis sirios. Del otro lado está el café. A mí aquí me gusta venir, si no. Porque, mira, papá, este trae dos. Mira, por 11 dólares, ve. Para mandarle a la bicha, ve. A mis niñas que coman tu... Sí, allá está el café, Jorge. Miren, como han subido las cosas. Ese antes valía aquí cuatro pesos, miren. Hoy vale seis dólares. Aquí está el café. Del otro lado. Por eso. Pues ahorita voy. Venía buscando hasta que lo vi. Ya me va a pegar el señor López, mi gente. Quiero un café. Y ese Ford, ¿cuánto está vos? No, no es para vos, es para ella. No, es que no es para vos, es para mí, para ella. Este es el que nosotros tomamos. Aquí, imagínate, vos valías 10 pesos antes. Sí, sí, sí. ¿Con uno? ¿O dos? Dos. Este café le encanta, ya, mi familia, también. Pero, está cariñoso. Bueno, vamos al queso, de allá, de que la... Yo creo que aquí solamente eso, ya, ve. Porque los juguitos no los venden aquí, van negros, los que yo uso para llevar. Sí, ya que había, había de naranja con un jugo. De estos son los que hay aquí, de naranja. Ah, no, estos son de manzana. No, 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 no. ¿Qué sonido? Ya no me gusta. Nunca me ha gustado el sonido, sí. ¿Y los sabores, oye? No. Mira, ve, ya vino el queso otra vez, así, ve. ¿Va a llevar? 23.50, vale, tú. ¿Va a llevar? Pero es que para hacer venta, así como vengo. No, mejor no, porque ya no quiero hacer venta. me cuesta mucho vengo muy cansada reja no remolacha es una flor aquí hay un pequeño para echarle la comida a nosotros pero el grande ya no venía hasta ahora pero mira ese chiquito cuánto vale 6 y algo, aquel vale 23 va a llevar de jugos allá mira aquí están todos los jugos al escoger todo esto es de jugos todo, todo, todo bueno aquí enseñándoles un día a día los domingos de descanso no es de descanso es de venir a gastar el dinerito que uno ha cobrado en la semana para llevar al trabajo el juguito la agüita miren ahí está el señor López agarrando el agua que hoy no se ha querido quitar ni los lentes porque dicen que aquí mucho sol o a lo mejor les regalan un 5 dice va don Jorge señor López no me contestó no me contestó no, ahí está pidiendo el señor López va a ver quién le da un 5 dice para apagar eso para apagar eso y los jugos pues ahí está él es el que escoge el queso donde es allá allá si mi gente que chulada voy a dar una cacerola vamos a agarrar una de queso porque tengo unas empanadas encargadas para el otro domingo de pollo con queso voy a llevar una vamos a ver si hay una maseca negro que no tengo la maseca la maseca ay 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 ahora ya voy a ver el camarón vamos a buscar mira papi aquí voy a llevar el aceite de aguacate este es grande mira no que aquellos 13 pesos y chiquitos miren este sigue mira que grande y el de oliva que ya se me va a acabar también me voy a llevar este no sé cuál todos valen lo mismo el de oliva también ya me va a terminar vamos a buscar a don Jorge para donde fue allá está allá miren allá está allá don Jorge esperando si esperando la azúcar ya agarraste azúcar ahí está la maseca miren yo como no puedo hacer fuerza miren yo voy a trabajar porque de verdad que Dios es grande ya falta el pan pan ah mira estas sandalias están bonitas para las bichas ve mira mira negros estas ahí está donde el niño ahora no estás aquí para Ale Jorge que de esta me pidió están a 12 miren están a 12 esas cuando miro más voy a buscar para acá miren los chores no me pongo chores ahora para bañarme quiero buscar aquí calzoneta tengo en El Salvador están para mujer para una calzoneta para mujer ajá esos tengo yo dos cada nueve cada uno vamos a ver aquí miren aquí están todos los pan aquí están estos brasieres ay pero es que tienen de atrás ahí no me gustan mira si esto de atrás a mi no me gusta aquí están las sandalias pero para mujer están a 26 pero también bonitas pero yo quiero para mujer también bonitas están en el 34 no hay para hombre ahorita están todos los vestidos que están de moda para niñas esos son los que están de moda ahorita para las niñas están bien bellos ay miren estos que lindos estos también están bien bonitos este está lindo también miren que chulo para las niñas hay tanta ropa bonita mi gente linda que para uno casi no hay miren estos zapatos para ir a trabajar miren sketch miren miren que bonitos ahí están ve miren esos están a 36 dólares y estos son yo creo que son para hombres si estos son de hombres pero quiero sandalias para mi hijo para mandarle estas son para mujer y vamos a ver si hay que hay este es de mujer también este es sketch también pero no hay para hombres sandalias me toca buscar en otro lado ay miren son zapatos para niños pero miren cuánto valen aquí 25 lucas 25 pesos calcetines todo esto es un libro miren libros en inglés en inglés en inglés en inglés miren los cachones para las niñas estos están a 10 y vienen 2 5 vienen para las niñas miren están bien bonitos pues lo siento que están caros en otros lugares hay más baratos ay no te vimos si anda pues entonces aquí los voy a dejar mis amores acompañarme a comprar muchas gracias por estar en el canal bienvenido a los nuevos suscriptores que Dios me los bendiga un abrazo ay siempre me equivoco yo un beso a la distancia un abrazo que Dios los cuide donde quiera que anden que Dios me los bendiga siempre que tengan trabajo salud y comida en sus meses es mi deseo para todos ustedes mis queridos seguidores y amigos y familia que ustedes se conviertan en familia ya para uno así que muchas gracias señor López despídese nos vemos hasta la vista 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 ¿a dónde nos vemos otra vez? ¿a dónde? en López Miren mi gente ahí viene el señor López miren con la carga para que vean todo lo que uno gasta aquí miren ahí va a bajar todo lo que compramos pero eso alcanza para el mes miren ahí van los plátanos ¿para qué para qué son? para tostones y comer fritos miren el pan enséñalo porque ya no les voy a enseñar allá los guineos vamos a poner del otro lado mejor camarones espérense mi gente linda aquí a ver si miran pollo dos paquetones naranjas para llevar a la chamba carnita para hacer asada y viste o frita mira lleva yogures azúcar el cerealito con leche leche tenemos quesito miren rallado la maseca para las pupusas o tortillas y aquí primero ahí lleva fresas eso llevo yo al trabajo también para no llevar comida no sólo para picar yo me gusta estar calentando comida ahí miren los cafecitos eso alcanza un mes ahí lleva quesito en polvo para echar a los espagueres aceite de oliva y ahí viene el aceite de aguacate esas son unas lucitas que compré para probarlas a ver si funciona y ahí tenemos miren el agua esos jugos y tenemos allá papel higiénico una caja y un bolsón de toallas guantes y ahí va quedando todo miren que ya nos lo puede enseñar y ahí vamos a terminar cerrando el video ahí está toda la compra pan de caja aquí no me queda esto miren ahí está todo miren el juguito papel compramos así porque en la tienda es más caro cada jugo de esos le cuesta casi dos dólares en la tienda un papel papel higiénico miren para todo el mes y un papel no ese me alcanza para tres meses ¿verdad? yo creo sí y este va por ese lado de la puerta aquí no te cabe no ok ese va por dentro ok vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta del carro y así ay disculpen que teo pero le digo a mi esposo hay que grabarles si todavía me falta ir a Walmart ay Dios mío esas son las cosas que compramos para el mes y entre 15 días vengo a la tienda por cositas que me hacen falta agrécheme don Jorge por cositas que me hacen falta así que ahí les dejé ahí miren para que vean les voy a enseñar ¿dónde está el pasivo? ¿tienen? ¿tienen ahí? ahí dice cómo está les voy a enseñar para que vean cuánto gasté miren en en San Club miren San Club ya van a ver en eso que ustedes ven que llevo aquí está la cantidad que gasté aquí miren aquí donde tengo el dedo ahí está 352 creo que dice con centavos algo así y ahí está toda la lista miren toda la lista es lo que llevo ahí ok amigos este es para que vean que la vida aquí está caro también que así como se gana así se gasta en la comida porque todo ha subido de precio todo pero como para eso trabajamos para comer pagar la casa y los biles hoy en este tiempo para poder ahorrar hay que tener dos trabajos porque con un trabajito no se sale bueno mis amores bellos aquí les tengo un reporte de la compra del mes de López Blocks para dos personas ok porque solo somos este el señor López y yo entonces fue un gusto un placer de compartir con ustedes esta información sin ofender a nadie porque que Dios ponga comidita en las mesas en todas aquellas personas que no pueden y no tienen verdad y más si tienen un impedimento físico que no pueden salirse a ganar el pan de cada día que Dios sea proveendo todos sus alimentos que Dios me los bendiga y nos vemos en el otro en el próximo video de López Blocks bye los quiero mucho bienvenidos todos los nuevos suscriptores que Dios me los bendiga y me los prospere que Dios me los bendiga y me los bendiga